Muy bien amigos, estoy de vuelta y miren cuando Pedro trajo a Pablo a la casa con la carretilla y con todo Bilba y Betty se asustan porque Pablo anda en pañales y es un bebé, mira como se asustan las dos Y después entonces se desmayan Vamos Bilba, amorcito, despierta por favor, soy yo, Pedro Oh, Pedro, oh sí, sí, Pedro Oye Betty, despierta, soy Cuchicuchi, mira Pedro, Betty se desmayó de nuevo Ay, ahí está esa cosa otra vez No, no quieres entrar en la casa para que ya no vuelvan a desmayarse No es que no sea razonable Bilba, pero a ninguna esposa le gusta que su esposo ande en estas fachas Admito que Pablo se ve ridículo, pero es solo por unos días Solo mientras el tío Tex esté aquí